Para lograr desahogar un poco la premiante situación financiera que tiene Tonalá, el alcalde Jorge Arana, sus regidores y directores, donarán el 50% de su sueldo de octubre a diciembre de este año. Vamos a, en los servidores públicos de primer nivel, en el caso Tonalá, los tres meses, octubre, noviembre y diciembre, vamos a descontarnos el 50%. Y lo que vamos a ahorrar en el caso Tonalá con el 30% son alrededor de 4 millones de pesos en tres meses. Y esos 4 millones nos va a ayudar para liquidar a cuando menos unos 150 trabajadores que deseen salir. Tonalá espera que el gobierno del estado promueva y explique la propuesta de rescate financiero a municipios que adelantó el gobernador Emilio González. Y de ser así, a Tonalá le tocaría 250 millones de pesos por el 30% de participaciones adelantadas de tres años.